...de años pasados. Siete de la mañana con 42 minutos ayer, bueno, nos contábamos desde ayer, que se inició con la venta de las entradas en Matute y ha habido un gran caos. Una pésima organización que generó que la policía tuviera que intervenir en algún momento. Ricardo Reina, ¿estás en Matute? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Carlos? Carla, muy buenos días. Así es, se anunció la venta para el día de ayer, pero al parecer no se logró. Y hoy desde muy temprano los delenques azules están haciendo su cola para poder adquirir una de las entradas que lo deje ver la final entre su equipo de los amores, de sus amores, contra la Universidad César Vallejo. Desde muy temprano nos encontramos aquí en la caldera de la Victoria, la Casa Blanquiazul, para todas las personas que no conozcan, que es muy raro. En realidad nos encontramos en el cruce de la avenida Aptau con la avenida Isabela Católica. Y aquí las personas son casi las ocho de la mañana. La cola está llegando ya desde la puerta de la taquilla sur hacia la avenida Aptau. Déjame decirles que deben ser unos 50 metros de cola que las personas ya están formando ya. Y para el otro lado todavía la cola llega hasta la parte de la puerta occidente. Vamos a tratar de conversar con algunos, aunque todos se encuentran con la garabía y también con la espera de poder conseguir una entrada que les permita ver la tan ansiada final entre César Vallejo y Alianza Lima. Recordemos que de conseguir una victoria el club íntimo sería su bicampeonato del torneo del Inca. Vamos a tratar de conversar con una señora. Señora, muy buenos días. Señora, quédate aquí, señora. Desde que está temprano. Ya, respetando, respetando, guardando respetos a la señora. Señora, buenos días. Desde muy temprano. Desde muy temprano, señora. Sí. Usted la han mandado a comprar, quiere venir al estadio. Quiero venir a ver a jugar, a ver cómo juega la alianza. Así es, usted es la alianza desde mucho tiempo, señora. Mucho tiempo, por mis hijos. ¿Cuántas entradas vas a comprar? ¿Cuántas entradas vas a comprar, señora? Dos o más. Para mí y mi hijo. ¿Para usted y para su hijo? Sí. Señora, muy bien, señora. ¿Ubiste mandado su hijo? ¿Qué está haciendo, señora? Está trabajando, está trabajando. Ah, ok, señora. Para mantener a su mamá. Así es, así es. Ya se está empezando a formar. Las personas esperan que el día de hoy puedan adquirir sus entradas, puedan estar en la final contra la ciudad de Vallejo. ¿Más orden y más seguridad que ayer, por lo que vemos? En realidad, sí hay un poco más de orden que el día de ayer. Hay menos cantidad de personas. Vamos a pensar que es por la mañana. Esperamos, pensamos también que durante el desarrollo de la mañana, más personas se aproximen a esta casa íntima para poder adquirir sus entradas. Y el personal policial pueda crecer también. A esta hora de la mañana vemos que hay algunos efectivos. Así es, así es, Carla. Hay algunos efectivos policiales que están resguardando solamente el sitio. Todavía no empieza la apertura de la taquilla. Así que esperamos que el personal policial pueda incrementarse en este lugar para asegurar una tranquila mañana de compra, de entradas. Porque finalmente ese es un espectáculo, Carla. ¿Hay dos boleterías o una nada más? Aquí están haciendo cola para entrar a la taquilla de la parte sur, como pueden ver. Y también hay una cola larga que se está formando para poder ingresar al estadio y adquirir sus entradas para la parte occidente. La cola que les estamos mostrando, esa cola va a ingresar, va a ingresar hacia la planicie, vamos a llamarlo así, del estadio de Alianza Lima, de ahí llevarse, llegar hasta la boletería de la zona occidente. Estas personas están muy próximas a darle la vuelta y ya la cola a todo el estadio, al estadio Alianza Lima. Ricardo, ¿has podido ver desde tu perspectiva revendedores? No, en realidad no hay ningún tipo, o sea, no hay manera de poder ver quién es revendedor, puesto que todos se escudan entre convertirse en espectadores y revendedores. Definitivamente vemos jóvenes. Ahí vemos dos personas que se tapan la cara, por ejemplo, al pie del señor de los milagros. Parece una gran cantidad de personas que están cubriendo el rostro, de verdad, Carlos, déjame acotarte eso. Se cubren el rostro, pero algunas, por lo que me refieren, es porque se están escapando de la universidad, algunas se están faltando, están faltando a su trabajo. Entiendo. Pues lo que quieren, de todas maneras, de estar en el partido, y el por eso que se cubren. No sabemos si es que tienen algunas otras segundas intenciones, pero lo que sabemos es que están aquí, están tranquilos, están esperando, tienen su DNI, tienen la copia de su DNI también. Una chica de gris. ¿Desde cuándo, desde qué hora está esperando? Desde las cuatro de la mañana. Desde las cuatro de la mañana, ¿cuántas entradas va a comprar? Tres nada más para mi familia. ¿Qué requisitos les están pidiendo para comprar la central? DNI y una copia del DNI que vas a comprar. ¿Y ahora qué te parecen los precios? Al menos pásame para lo que estaba la semana pasada. Está muy bien. Ok, Carlos, Carla, referirles también que los precios populares van entre 40 soles, Oriente fluctúa entre 80 y 100, Occidente está entre 120 y 150 soles, definitivamente las entradas son más accesibles que el partido de la semifinal contra San Martín, en el que los precios fluctúan entre los 100 y 180 soles. Aquí las personas están algo tranquilas con este precio de 40 soles populares, se entienden que es la final del torneo del Inca y lo único que quieren es apoyar al club de sus amores desde muy temprano. Bueno, vamos a tratar de conversar con alguien por último, Carlos. Carlos, señor, muy buenos días. Inche de Alianza Lima. Alianza Lima. La venta de las entradas que ha sido pactado para las 9 de la mañana. Así es. Vamos a ver qué sucede más adelante, porque ayer temprano no había problema, pero conforme pasó el día se desbordó. Se desbordó, pues se desbordó. Pero es que, claro, si es que solamente hay un punto de venta. Ahora, lo que estaba leyendo ayer en el Facebook de la Alianza Lima es que también hay un tema de delivery y hay otros puntos de venta. ¿Por qué siempre aquí en Matute se genera el caos? Bueno, tiene que ver con gente de la zona que va a comprar aquí, ¿no es cierto? Es un punto, además un punto emblemático también para ir a comprar tus entradas. La gente va en manchas, se junta, digamos. Hay un sentido ahí, pero sí es verdad, si hay más puntos de venta, ¿por qué hacerlo? Sí, si hay otros puntos, ¿por qué hacer tanto? Por ejemplo, ¿tú cuándo compras tus entradas, dónde vas? Por ejemplo, en Petituars hay un punto de venta de la empresa que distribuye las entradas para los partidos de Alianza. ¿Y es ordenado? Sí es ordenado, sí. Me parece que está un poco expuesto, me parece que está un poco en la calle. Por temas de seguridad quizás debería tener un local propio. Es un puestito. ¿Y el tema del delivery, por ejemplo? Ese no lo he usado. No, no, la gente no tiene mucha compra. Ya, la gente quiere tener sus entradas. El tema físico, ¿no? Bueno, 7 y 50 de la mañana. Bueno, vamos a seguir monitoreando qué sucede el día de hoy en Matute, sin duda, para evitar que pase lo sucedido allá. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Sí.